Pero me meto para adentro eh Uno roseando, uno roseando Tienes bombas, ¿no? Sí Me mató Pilla la espalda Ahí va Me cego aputado Uff Qué buena La bomba está allí, ¿la pillaste? No sé si hay más No, no lo pillé, sí Qué bueno Eso lo queda Uff Qué tal eso es todo el equipo Eso hace el equipo entero Ay dios Ay dios Es igual, es igual Ahí achantaron Es un lado No 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 haholde Eu dirijo